¿Qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y seguimos aquí con nuestros tertulianos, Fernando Iglesias, Fernando Velasco y yo soy Martín de Tergueriño. Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿no? La entrevista... Ha estado muy bien. Intensa. Divertida. Bueno, pues como comentábamos, vamos a hablar de presupuestos, ¿no? Ayer se presentó el proyecto de presupuestos de la Diputación de Álava. Así, en líneas generales, ¿qué valoración hacéis a este presupuesto? Bueno, yo... Sigo el orden. Sí, sí, sí. En términos generales, yo creo que dos claves. Ayer el diputado general decía que la fiscalidad o lo que es el tema de los ingresos se debe de separar de lo que es el debate presupuestario. Yo creo que son dos cosas indisolubles que tienen que ir de la mano, ¿no? Y además, bueno, pues para nosotros fue clave el año pasado, nuestra ascensión vino un poco de... Bueno, pues por esa promesa de que iba a haber una reforma fiscal potente en la que claramente, bueno, pues se tratara de que fueran los que más tienen los que más pagan. Y vemos, bueno, pues por ejemplo con el tema de impuestos de sociedades y tal, que todo eso se ha quedado prácticamente en nada y que los ingresos de esa hipotética reforma, que para nosotros es un maquillaje, se van a quedar en muy poca cosa y que no va a dar, al fin y al cabo, bueno, pues para invertir en lo que realmente está haciendo falta, residencias, infraestructura, carreteras, etc. Bueno, lo han presentado ayer, o sea que todavía hay que mirarlo, ¿no? Hay que detallarlo, pero en términos generales... Detallarlo, sí. Lo que pasa es que ya hay unos incumplimientos, ¿no? El tema de la reforma fiscal se quedó que seis meses de aportaciones y luego debatirlo, etc. la reforma. Ese dato no se ha hecho como tal. Hay puntos negros importantes, ¿no? Los servicios sociales, el mapa de los servicios sociales en Araba. Tenía que haber presentado el año pasado, al final del año pasado, el proyecto y se ha alargado dos años más. ¿Por qué? Pues porque no han hecho los deberes, ¿no? O sea, hay cosas, la finalización de las entidades locales que también se queda corto. Nos están hablando de que hay ingresos, pero bueno, vamos a ver esos ingresos, a qué van destinados y a ver qué gastos hay. O sea, hay un anude ahí de dudas muy importantes en estos tres ejes, ¿no? Entidades locales, reforma fiscal y el tema social, el tema de servicios sociales. Muchas dudas. Yo en este año de presupuesto lo veo con mucha duda. Efectivamente, como bien comentaban los Fernandos, pues es nuevo, o sea, es desde ahí el presupuesto y hay que ir desarrollándolo poco a poco e ir estudiándolo, ¿no? Pero yo sí que me quedo con que estamos cerca de las elecciones, ya es el penúltimo presupuesto que se va a aprobar antes de las elecciones y cada uno ya tiene que ir ajustando sus posturas y va a estar interesante, sobre todo, cara a la negociación de este presupuesto, puesto que como el PNV está en minoría, evidentemente lo que presentó ayer no va a ser el presupuesto definitivo, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, pues va a estar interesante sobre todo cómo se mueven, sobre todo los partidos que aquí representan igual, tanto Podemos como Bildu, puesto que han sido los artífices o los valedores del anterior presupuesto, uno absteniéndose, si mal no me equivoco, y el otro con la aprobación de instituto del propio presupuesto. Por tanto, va a estar interesante ver cómo todos los encajes o todos los partidos van jugándose sus bazas, porque quieras o no, aquí no estamos jugando mucho y sobre todo cada partido se está jugando lo suyo, ¿no? Por tanto, bueno, pues vamos a verlo, cómo en este mes, mes y medio, pues se fijan posturas de cada partido y ahí sí que podremos ir debatiendo largo y tendido sobre las posturas de cada uno, eso sí va a ser realmente interesante. Decía Ramiro González, ¿no? Que estos son unos presupuestos en los que se potencia el compromiso con la alaba de las personas, ¿no? Por ese importe que se dirige a servicios sociales. A ver, es que a mí no me dicen nada 240 millones, ni 500 millones, ni 1.000, ni 5. A mí lo que me tiene que decir es los millones y cómo van a ir destinados. ¿Qué financiación va a tener la ASAP, los servicios de atención a domicilio, por ejemplo? Las residencias. O las residencias. ¿Dónde está esa financiación? ¿Dónde está la gestión? ¿Quién es el responsable máximo de servicio a domicilio? Los ayuntamientos. Los ayuntamientos van a tener financiación, van a tener dinero para hacer eso, lo van a gestionar las diputaciones, pero a la vez la responsabilidad va a caer en los ayuntamientos y como tanto habrá algún órgano de competencias o de control, etc. Yo creo que ahí está muy bien decir que más de la mitad o más servicios sociales, pero vamos a ver si eso es poco, es mucho o tenía que ser más. Y las necesidades. Alaba tiene un tema y es muy importante, que hay una dispersión grande también en las zonas. Bueno, quitando Gasteit, en la zona norte está Ayala, donde hay unos núcleos importantes, pero nos vamos a Ñana y hay una dispersión de pueblos pequeños, que la labor de la Diputación es que todos estemos al mismo nivel de posibilidades y de cualidades de vida. Y bueno, si te vas a Lautada o te vas a Riosa, pues ahí también hay unas características que algunas eran similares y otras no. Eso es lo que a mí me interesa personalmente saber, ¿no? De los servicios sociales, de esa cercanía del dinero a las necesidades de la sociedad. Eso es lo que a mí me interesa. No me interesa, claro que me interesa el número, la cantidad de millones, sino cómo se va a gestionar y si va a haber zonas de primera o de segunda clase, etcétera, etcétera. Quizás está poco detallado. Y luego, además, como bien ha comentado Joseba, pues habrá que desgranarlo. Justo entregaron ayer el proyecto presupuestario, entonces habrá que ver. Pero efectivamente yo sí que comparto que no es tanto decir la cifra como saber si esa cifra es suficiente para dar cobertura a las necesidades reales de los alaveses. Y esa tiene que ser un poco la clave. Y entender que efectivamente no se puede hacer bandera con una cifra cuando hay mucha gente que todavía se siente abandonada por parte de la administración. Y muchos pueblos que ven que sus infraestructuras no son las que tendrían que ser, etcétera. ¿De qué sirve que el diputado general diga vamos a destinar esta cantidad? Bien, es una cantidad. La cuestión es, ¿es suficiente? Esa es la, yo creo que, una de las claves, ¿no? Y apostar, ¿no? Yo creo que muchas veces el debate presupuestario y lo que son las políticas sociales, en muchos casos cuando se plantean desde el PNV, parece que no se plantean desde una perspectiva de justicia social, sino desde una perspectiva de vamos a ver lo que tenemos, arreglamos lo nuestro y luego si nos sobra ya abordaremos las necesidades reales. ¿Echáis en falta? Yo sí que quiero puntualizar porque la cifra es importante pero no es lo más importante. Hombre, yo creo que va una cosa emparejada a la otra. Y pongo un ejemplo. Las UCEIS, es decir, bomberos de Álava, como bien comentabas, hay pueblos excesivamente pequeños, etcétera, pero que tienen que tener los mismos servicios que los demás. Bueno, pues en Álava ha habido un servicio de bomberos que realmente ha sido nefasta, no sé si la gestión, pero por lo menos no había dinero, de los cuales los propios bomberos venían dados de Vitoria, de la bolsa de Vitoria, y eran bomberos de Vitoria y luego tenían, bueno, pues un trasvase de dinero de Diputación a Vitoria, pero los bomberos estaban en plantilla del Ayuntamiento de Vitoria, en los cuales estaban a media jornada porque no estaba el parque bombero, solo estaba 12 horas abierto, cosa que en un servicio de emergencias es algo inhóspito e increíble, que solo pueda, esté seguro, medio día, solo a mitad del día, no las 24 horas. Y ahora es verdad que poco a poco se está, bueno, ya se ha hecho una OPE, ya los bomberos van a ser de la Diputación, van a estar las 24 horas, se están adquiriendo nuevos equipamientos en cuanto a las UCEIS, se está haciendo la central en Anclares, es decir, que el dinero va emparejado a los servicios, y se ha hecho una dotación económica a las UCEIS jamás vista y jamás pensada, y hay que ponerlo en valor, que es necesaria más cosas, evidentemente que sí, pero a mí sí que me gusta también que se ponga lo positivo, y que igual lo increíble, lo increíble podría ser que un servicio de bomberos estuviera solo el parque bomberos de Aguray, por ejemplo, las 12 horas al día activo, eso podría ser lo increíble y que a Dios gracias ya la cordura ha podido llegar y ahora va a ser a 24, pero es que la plantilla se ha tenido que triplicar, no solo eso, sino que antes había un encargado que por desgracia falleció, como fue Fernando, en el cual ahora hay un encargado por cada parque, etc. Es decir, que el equipo técnico de las UCEIS se ha ampliado y ahora está muchísimo más profesionalizado, y hay que ponerlo en valor, pero eso cuesta dinero, y hay que saberlo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que no es un tema de algo concreto, yo creo que es un tema de un modelo de sociedad que queremos, y el PNV tiene ahora mismo la... tiene que decidir entre un modelo como es el del Partido Popular o un modelo más hacia los sociales, izquierdas, bueno, más relacionado con las necesidades. Esta es la clave, el PNV tiene que... o este modelo o este otro. Eso es. Y una de las cosas, que se ha empezado a hablar del tema fiscal y eso, es para tener servicios tenemos que tener ingresos, para tener ingresos el que más tiene tiene que aportar más. las empresas que tienen, que se demuestra que tienen unos beneficios importantes de esto, tienen que hacer un esfuerzo, porque eso reinvierte en la sociedad y también en los propios trabajadores, etc. Ese es un modelo, y hay otro que se... del Partido Popular, que es bajar impuestos, bajar impuestos, bajar impuestos. Si se baja impuestos, resulta que luego no vamos a tener unas garantías mínimas de servicios. Y esta sociedad necesita unas garantías mínimas. Ese es el gran problema, pregunta, que tiene que decidir los que gobiernan ahora la diputación. O nos marcamos una estrategia diferente hasta ahora, en la cual se bajan impuestos, etc. O vemos en las necesidades y hacemos una reforma fiscal que sea adecuada a los tiempos. Yo creo que realmente, bueno, no sé si el PNV a día de hoy se plantearía otro modelo más social o realmente social como el que estamos hablando, Fernando. Sino que, bueno, pues el PNV es lo que es y se puede esperar de él lo que se puede esperar, igual que del Partido Popular. Entonces, bueno, ahora, bueno, pues como decía Joseba, sí que cabe esperar, por ejemplo, que tenga muy clara las prioridades en la gestión. Que en un momento determinado, pues haya apostado por reforzar el parque de bomberos, etc. Y lo vea como una necesidad, siempre y cuando esté bien justificado y dentro de una priorización de necesidades de la ciudadanía esté bien planteado, yo creo que va a ser bien recibido. La cuestión es que muchas de las políticas que viene planteando y que se ven reflejadas, por supuesto, en los presupuestos, no responden a unas prioridades reales de la ciudadanía. Muchas veces, no sé, en temas de urbanismo, etc., se ven planteamientos muy cercanos a las tesis del Partido Popular. De hecho, bueno, pues lo vimos cuando el Partido Popular apoya los presupuestos generales del Estado, perdón, el Partido Nacionalista Vasco apoya los presupuestos generales del Estado, etc., empieza a haber, de alguna manera, un baile y un hermanamiento. Se ve en el Partido, en el Parlamento Vasco. Pero no en la Diputación, ¿eh? Que es de lo que estamos hablando. Bueno, no en la Diputación, pero, bueno, y en el Ayuntamiento, la verdad es que ha habido momentos en los que yo he visto o me ha dado la sensación, he percibido cierta afinidad, veremos a ver qué es lo que pasa ahora con los presupuestos. ¿Cierta afinidad? Hablaremos ahora de ellos. Veremos a ver, veremos a ver. Quizás, no, 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 es que todo tiene que ver con todo, ¿eh? O sea, yo creo que el contexto a nivel estatal y todo lo que está aconteciendo también hace que haya momentos en los que el baile entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular sea más cercano o se separe. Por ejemplo, todo lo que está teniendo que ver ahora con Cataluña de alguna manera hace que el Partido Nacionalista Vasco trate de mantener distancias. Pero el otro día, o hace poco, me parece que era Ortuzar, ya estaba hablando de que era muy posible que los presupuestos generales del Estado todavía se pudieran aprobar con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. ¿Será aprobado sí o sí? Con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Claro, claro. Sí, 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 sí. A ver, entonces, estamos hablando de dineros y de dos partidos que se ponen de acuerdo para sacar unos presupuestos. Algo les une y eso es un poco de lo que estamos hablando. Y a nivel de diputación, aunque parezca que hay discursos distintos en lo que es políticas sociales y en lo que es la manera de abordar los presupuestos, tienen mucha afinidad con el Partido Popular. Pues me sorprende que esa sea la visión cuando realmente quien ha aprobado ha sido Bildu y quien se estuvo a esos presupuestos ha sido Podemos. Bien. Pero bueno, que te voy a dar la razón, que son muy iguales al PP y no los ha aprobado el PP. Pero bueno, no voy a ser yo que te dé la... Yo creo que hace un año, a este año ha cambiado, ha cambiado la situación. Claro, que estamos más cerca de las elecciones, es lo que ha cambiado. Y era lo que decía yo al principio. Pero siempre estáis con el mismo tema. Siempre estáis, no a mí. No, no, la cercanía de las elecciones. La cercanía de las elecciones es para todos, no solamente para unos partidos, es para todos. Por lo tanto, ese lema, no, esto es su estrategia, porque vienen las elecciones, o es para todos o no es cierto. Que es para todos, para todos los partidos que están jugando en ese juego. Claro, porque siempre se oye el tema ese de, no, yo lo que quiero es lo mejor para los ciudadanos. Hombre, y todos los demás partidos, ¿no? Evidentemente. Entiendo. Entiendo yo también. Pero es que el lema parece que es para uno solo. En ese caso, para el PNIC no, es que queremos ser lo mejor para los ciudadanos. A ver, esto... Y luego, Araban no es una isla. Y las conexiones del Partido Nacional de la Isla Vasco y el Partido Popular son las que son, en el Parlamento Vasco, en la Diputación y en Madrid. Son los intereses particulares de aprobar unos presupuestos en sí y en otro y sí. Pero no es una isla. Todo tiene su conexión. Y yo creo que para gente de la oposición eso nos mosquea también. Nos mosquea de que haya tanta correlación de afinidades. ¿En serio crees, en serio, como no es una isla y están tan sumamente cerca el PP del PNV en votos y en esto? ¿En serio tú crees en Álava y en Vitoria de Gasteiz? Bueno, realmente en Vitoria encima gana el PP. Por tanto, ¿vosotros creéis que el PP va a apoyar los presupuestos tanto del PNV o de la Diputación cuando están rozando el poder en las elecciones? Es que no se ponen de acuerdo ni locos. ¿En dónde se van a poner de acuerdo? En donde hay un pacto de no agresión. Es decir, el PNV en Madrid al PP ni le van ni le viene. Y aquí en Euskadi, en el Parlamento Vasco, lo mismo. Es decir, el PP le va a quitar los votos que yo te diga al PNV. Es decir, en los sitios donde no hay agresión entre uno y otro, van a poder llegar a acuerdos. En Álava y en Vitoria, ni locos. Pero ni locos. Ni locos. Es que es así. Me sorprende que veáis lo contrario. En serio. ¿Qué pasa? Yo tampoco tengo la bola mágica esta y puedo afirmar que no va a haber nada entre Pepe y el PNV. Yo lo afirmo categóricamente. Bueno, ya vamos a ver. Sería un error. Vamos a ver. Sería un error. Lo que yo sí creo también es que, al margen de que uno tenga claro en un debate presupuestario o en cualquier tema entre los diferentes grupos de las distintas instituciones, dónde está cada uno, yo sí que creo que luego hay que ser inteligentes. Es decir, saber muy claro cuál es la correlación de fuerzas, dónde está la oposición, cuántos votos tengo yo, para ser capaz de llevar mínimamente alguna de mis propuestas, que en nuestro caso eran marcadamente de carácter social y estaban absolutamente condicionadas en diputación, a la reforma, a esa prometida reforma fiscal que iba a ser mucho más justa y que iba a agravar a los que más tienen. Eso, al fin y al cabo, no ha sido en absoluto lo que se esperaba, como hemos comentado. Entonces, sí que creo que, al margen, insisto, de saber dónde está cada grupo y cuáles son sus posicionamientos, desde la oposición y desde donde cada uno está, tiene que saber jugar sus cartas y ser capaz de, si podemos sacar una partida mayor y ampliar el número de plazas de residencia con la extensión, teniendo muy claro, como pasó el año pasado, que los presupuestos van a salir gracias al apoyo de Bildu, etc., pues oye, de un no y no tener alguna prebenda ni capacidad de influencia en los presupuestos, a una abstención y la posibilidad de sacar una mínima partida para gente que realmente lo necesita y que lo percibimos así, pues yo creo que ahí sí que hay que ser, bueno, pues capaz de negociar en esos términos. Bueno, yo creo que a nivel de los presupuestos del 2016 o del 2017 ha habido cuestiones importantes como el acuerdo de Fofel, que hubo el 0,5%, lo que pasa es que esto no se ha desarrollado, la incorporación en los escuadres de personas responsables de medioambiente, de euskera, de sociales, etc., cuatro agentes gestionados por las cuadrillas, o sea, había motivos y partidas en las que podíamos decir que… Esas personas que iban a estar de euskera, tal, en las cuadrillas, no serían puestos, pregunto, ¿eh?, a dedo por algún partido político que era el que firmaba y el que aceptaba esos presupuestos, pregunto, ¿eh?, no estoy diciendo nada, solo pregunto, pero me suena un poco raro, pero bueno, que yo sepa… Yo no digo que esté mal, ¿eh? Que yo sepa, todo eso es por concursos, por… no, a dedo, yo tengo… voy a hacer 55 años y siempre he dedicado al mundo, no de la política, sino de contratos, de mercantiles, etc., y esto, y esta pregunta me extraña, me extraña porque son personas que van a ser funcionarios o van a ser personas dentro de la entidad pública y esto de a dedo… Pues te pongo un ejemplo, ¿eh?, te quieres que te ponga un ejemplo concretísimo, técnica de cultura en el ayuntamiento de Legutio, capitanado por Bildu, a dedo no, a dedísimo, porque claro, evidentemente tendría que ir así y echar las trequiñuelas encima, pues tiene un contrato de autónomo y cobre empresa y entonces ya está, es decir, que hay trequiñuelas, hay miles, hay miles, para ponerlas a dedos, y te digo uno clarísimo, que yo no estoy diciendo que este sea otro claro ejemplo, que lo pongo en duda, por eso lo pregunto, si no lo diría y lo afirmaría categóricamente como hago el de Legutio, porque lo sé y lo está claro. Mira, cuando se acuerdan, cuando se negocian presupuestos, no se está mirando en personas. No. No. Yo tengo una imagen de Sabina Aguirre, claramente, con el tema… Vincido claramente con lo de Izquierda Unida, ¿eh? Sí, pero Izquierda Unida, en su momento, y parte de Izquierda Unida. ¿Eh? Un vídeo duro. Un vídeo de Legutio para alguien que ha estado siempre en la izquierda, que yo fue un… Y parte de Izquierda Unida, también quiero, en ese sentido, meter… Que no fue hace mucho, o sea, que, por eso te digo, ¿eh? Que no me extrañaría que por ahí fueran los tíos, que yo no estoy diciendo, que no lo desconozco totalmente, pero no me… Pero por si acaso lo dices. Lo pregunto, lo pregunto, lo he preguntado, no lo digo, lo he preguntado. Yo también, en mi tiempo, también negocié con un gobierno, foral, y con Sabina Aguirre, y con el PNV, y con Iñaki de la Barrena, y nunca hablamos de personas, ¿eh? Nunca. Por lo tanto, si hay una mancha negra de esa gente de Izquierda Unida, de esa parte… Oye, pues eso será culpa, no del sistema, sino de ese partido. Y el sistema, cuando se dice de responsables en los temas, en las cuadrillas, hombre, eso no se elija, ¿eh? No, no lo sé. No lo sé, pero con esa ironía… No, 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 yo he preguntado, he preguntado. Nosotros, yo, por ejemplo… Si tú me dices que lo yo me lo creo. Y yo creo que Euskal Herria de Bildu no entraría, yo creo, no entraría en el mundo ese de adeo, no entraría. Y luego, desde luego, hay personas dentro de las organizaciones políticas, ¿no? Y el factor humano y estar expuesto, pues a que dentro de un proyecto político te salga un garbanzo negro, pues eso… Hombre, podemos… Podemos, creo que garbanzos negros tenéis amplio ejemplo para… A ver, no, lo que quiero decir, y además sabía que ibais a ir por ahí, pero es que lo que quiero decir es que ese tipo de cosas hay que tenerlas, bueno, pues como elementos aislados. El proyecto político es el que… Sí, las ranas que decía Esperanza Guerrero, ¿no? Las ranas que… Pero tenemos Irico, tenemos otra serie de casos que no son tan flagrantes igual a nivel judicial, pero que sin embargo hablan claramente de… Pero que Irico están juzgados. Sí, 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 pero hay otros que lo que hablan es de vasallaje político o de amiguismo dentro de las instituciones y eso es algo conocido, ¿no? Y una práctica habitual, vamos a decir. Bueno, como se nos está acabando el tiempo, sí me gustaría que me dijerais, hablando de presupuesto municipal, vamos a tener presupuesto municipal, como veis esas negociaciones, han expuesto, ¿no? Han sacado ya sus cartas. Yo me da la sensación que… pero bueno, otra vez es la bola mágica que es muy posible que haya prórroga. Prórroga. Sí, 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 porque… y además, otra vez, volvemos a lo mismo, nosotros en Sudía sí que nos… en el 2016 nos abstuvimos, con 5 millones y la promesa de que esas partidas iban a salir para adelante, están condicionadas en este caso a la venta de Gurecho Coa, no ha sido así y ya es el segundo año que en ese sentido nos sentimos absolutamente defraudados, ¿no? Entonces, hablar y debatir sobre los presupuestos municipales, por supuesto, porque es el trabajo del grupo, pero desde luego los condicionantes van a ser, por una parte, retomar todas esas partidas, hablar, retomar y vincularlas a un gasto fijo, a un presupuesto existente. Y por otra parte, hablar también del tema de Ovetus, recuperar esos 3 millones de euros para el tema de participación ciudadana en los presupuestos y seguir incidiendo en esa línea de trabajo, ¿no? Buscar, pues eso, que nuestras propuestas entren, pero con una garantía, si no, desde luego, y lo veo difícil, ¿eh? Después de cómo han ido las cosas, pues mal van a estar, ¿no? A mí me da la impresión de que Hurtararé va a ir a la prórroga, creo, me da la impresión, pero es una opinión muy personal. Igual, luego hay proyectos que no se han realizado, ¿no? El Anchoquía también, ¿no? El Macumen, Echea también, ha dejado un proyecto ese un poco aparcados en ese sentido. También es importante de dónde venimos, de una cuestión de confianza del año pasado. Y, por ley, podría hacer otra cuestión de confianza. Yo creo que igual lo que hace es prologarlo y, a no ser, que, bueno, que cambie la actitud en este tiempo y, bueno, puede haber proyectos que interese a los demás partidos, ¿no? Pero no le veo yo ahí con mucha... y también contactos con el Partido Popular, pues también en Gasteiz también existe, ¿no? También han tenido algunas coincidencias, ¿eh? Que, bueno, eso no sé si Ayana pone en camino a un acuerdo, ¿no?, con el Partido Popular. No lo sé. Veremos a ver. Joseba, ¿por qué apuestas? Yo, porque va a haber presupuestos, no va a haber prórroga, por una mera razón. La jugada del año pasado que descolocó a Bildu fue una jugada, bajo mi punto de vista, maestra en ese sentido. Por tanto, le dejó Bildu, se quedó en tierra de nadie y yo creo que han aprendido. Y yo creo que en este caso, viéndolo así, van a ser más proactivos y yo intuyo que habrá presupuestos. Si no, no creo que vaya a una prórroga presupuestaria, sino que tirarían por otra cuestión de confianza, como comentábamos del año pasado, puesto que hay programas que se tienen que hacer sí o sí. Y una es clara, es decir, con prórroga presupuestaria no valdría el programa Vitoria-Gastisobetus, que sería, a mi juicio, uno de los mayores fraudes de esta legislatura. Es decir, hacer o abrir un proceso participativo, entre comillas, del presupuesto a la ciudadanía para luego no llevarlo a cabo, sería un fraude impresionante. Por tanto, con una... Se ha recortado. Claro, pero con un programa, o sea, con una prórroga presupuestaria sería imposible llevarlo a cabo. Por tanto, sería, cara al equipo de gobierno, sería, vamos, malísimo y un fraude impresionante a la ciudadanía el no llevarlo a cabo. Por lo tanto, presupuestos va a haber, si es con Bildu bien y si no, será por cuestión de confianza. Y déjame que añado, para nosotros, quería decir algo que para nosotros es clave y que estos días, bueno, pues está un poco en el candelero, es y es la consulta ciudadana sobre el tranvía sur. Eso es uno de los condicionantes para poder empezar a hablar más lo que he comentado antes, más retomar todo el tema de participación ciudadana de esos 3 millones de euros en los presupuestos participativos. Y luego retomar las propuestas, como he dicho antes, con presupuesto fijo de los 5 millones que se plantearon el año pasado. Pero desde luego, la consulta ciudadana, yo creo que además es una cuestión, bueno, pues que el reglamento lo permite y que, bueno, pues a día de hoy es un avance hacer consultas a la ciudadanía sobre cómo quiere ser gestionada. Y para nosotros va a ser una de las claves. Poco tiempo le queda, ¿no?, al gobierno municipal para... Estaría bien que esa propuesta la hubieran hecho un año antes, en vez de ahora, del tema del tranvía, porque ahora paralizarlo nos costaría dinero. Pero bueno, hubiera estado bien que Podemos hubiera sido más ágil y que no le cuestara tanto tomar las decisiones y llegáramos un año tarde. No, no, ya, pero también es cierto que existe la posibilidad y en el momento en el que se plantea también hurtarán... De alguna manera dice, yo con esto no juego, pero es que eso está bien. Es que nos cuesta dinero, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero es que hace un año no, ¿eh? Pero es que igual tendrías que haber hecho la consulta hace un año. Ah, un año antes, claro, por ahora lo propuesto, ¿por qué no lo habéis propuesto? La cuestión es que está claramente la ciudad o los mayores afectados en contra de este proyecto y se está desoyendo, se está desoyendo, a ver, existe la plataforma Tramvía Sur que continuamente está... Ah, y por eso es la ciudadanía la que dice que no. No, 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 recoge, yo creo que es muy representativo de lo que está pasando en la ciudad en torno a este proyecto. Y la ciudad, desde mi punto de vista, está diciendo o cuestionando este proyecto. Y tú, sin embargo, que dices que respondes a las necesidades de los ciudadanos, por alguna razón, que a mí se me escapa, tiras para adelante con el proyecto. Y ahora, cuando te dicen que la consulta, dices, no, es que llega tarde y además va a suponer un dinero. Cuando ya has forzado y has tirado de la bomba. Un dinero en caso de que se llegue a que no. En caso de que se llegue a que sí, no hay problema. Por tanto, yo lo que sí que... ¿Qué miedo hay a preguntar? Lo de siempre. El miedo no hay a la pregunta, sino a la respuesta. Pero eso en cualquier ámbito. Eso en cualquier ámbito. Pues ahí estamos de acuerdo. Yo creo que debemos de ahondar en esa cultura... Pero estaría bien que seríais autocríticos. Y decir, llegamos tarde y ahora, por esto, si decimos que no, nos va a costar dinero. Y que lo digáis a la ciudadanía. Lo hemos puesto encima de la mesa y yo creo que hay que ahondar en esa cultura. Por eso, a mí también. Ahí estoy 100% de acuerdo contigo. Pero, al ser posible, que esas consultas y esas preguntas, sobre todo las respuestas, no vengan luego o no conlleven un perjuicio económico a la ciudadanía. Como puede ser este caso. Bueno, pero eso es condicionar, ¿eh? Eso es condicionar. ¿Condicionar el qué? No, no. Hay una condición. Eso es condicionar. ¿Condicionar el qué? No. Vamos a hacer una consulta, pero si decís que no... Esto va a ser un pastizal y la culpa va a ser... No, no, no. Esto es informar a la ciudadanía que cualquier acto tiene su consecuencia y la consecuencia es esa. Pero es que tú estás dando pasos en contra, desoyendo la voz de los ciudadanos, estás avanzando y cerrando posibles contratos, etc., para desarrollar el proyecto, en contra de lo que estás percibiendo en la sociedad. Porque, a día de hoy... Es que, perdona, Fernando, me lo vas a decir a mí, que yo llevo una asociación de vecinos y creo que más o menos sé cómo jugamos. ¿Y a qué jugamos? Y el ruido siempre se va a escuchar más que el silencio. Eso es así. Entonces, no es que hay una plataforma que dice... En cualquier caso, no me parece en absoluto justo. Cuando tú coges el periódico y dices, al gurú avice... Bueno, es una posibilidad y un reglamento que existe a día de hoy y que no es tampoco tan viejo. Es decir, que existe la posibilidad de hacer esa consulta ciudadana, tiene una serie de condicionantes para llevarla para adelante y, de hecho... Que el gobierno estatal lo apruebe y va a ser complicado. Bueno, pero se debe de trabajar en esa línea. Que yo te doy la razón ahí. Y con toda la información. Y con toda la información. ¿Te doy la razón? ¿Te doy la razón? Te doy la razón. O sea, pero... Con todo, ¿eh? Con condicionantes, no. No, con toda la información. Toda la información. Pero una es esa y ya está. Bueno, iremos, ¿no? Viendo adelante a ver qué pasa e iremos viendo estas semanas, ¿no? Cómo se van desarrollando los acontecimientos. Muchas gracias por haber estado aquí en VTV 24 horas con nosotros. Nos vemos el próximo día. A vosotros. Y con ustedes. Continuamos aquí.